¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno espero que estéis muy muy bien y el vídeo que traigo hoy es un mini haul porque son cositas que he comprado ahora mismo y la verdad que están en rebaja y yo digo bueno pues te lo voy a enseñar, son muy poquitas, lo vuelvo a decir, pero no sé, por si ustedes os interesa y como a mí hay productos, por ejemplo, hay un producto que lo he probado y me iba bien, pues os lo quería aconsejar, bueno, de rebaja y de no rebaja, ¿vale? Que te quede claro. Entonces, pues quería así enseñaros dos o tres cosillas este vídeo hace muy cortillo, pero digo bueno, así ya veis cómo me desmaquillo y demás porque también productos de estos, aunque quiero hacer mi rutina de desmaquillaje es que le deis a like si lo queréis, me lo dejáis abajo en los comentarios y si no, pues no, porque si no os interesa para qué. Y bueno, vamos a empezar, de Mercadona me compré, esto no, está en rebaja, esto está siempre. El acondicionador este de Anián, lo llevo utilizando ya bastante tiempo y yo antes lo utilizaba y la verdad que me viene súper bien porque para la piscineza, para desenredarte el pelo y demás, como si no aclarado, pues te viene súper bien, a mí me encanta y la verdad que el olor que tiene me encanta aún más. Y bueno, y así, costaba unos 3,60 euros, cosa así, la verdad muy gratito y está muy bien porque lleva queretina. Después también una oferta que viene del Mercadona, me compré esta colonia de aquí, bueno, supuestamente es agua de perfume y huele genial y me costó un euro y medio. ¿Qué es el Mercadona? Os vuelvo a repetir que he hecho como que muy poquitas cosas, pero bueno, después de Primor me compré este tónico de aquí, vale, que como veréis le queda poco, no sé si lo podéis apreciar y me costó un euro. La verdad que me gusta el olor más que del Mercadona y cuesta un euro, igual que lo del Mercadona y me va a dar súper bien. De hecho, me he comprado otro porque, yo qué sé, me iba tan bien que yo digo, bueno, pues voy a probar esos cuesta un euro y yo he utilizado los del Mercadona y la verdad es que viene bien. Y eso lo recomiendo porque la verdad tiene un olor y te deja más bien la cara. No sé, me gusta y me costó un euro. Y yo también he estado utilizando la leche limpiadora de Mercadona, que de hecho la sigo utilizando, pero lo vi, me compré la leche hecha limpiadora de Primor, de la misma gama, para probarla. Todavía no la he probado, ni la oliv. No sé, no tiene olor a zinc, pero no sé, me lo voy a ver cómo me va. Mirad, aquí viene el precio, un euro. También de Primor me compré estas dos cositas de aquí. Esto es un corrector. Uy. Este de aquí es un corrector que la verdad me va muy bien. Es de la marca Mini y me costó un euro. Y el packaging es de estos a zinc que te leo. La verdad que me va muy bien. Yo lo he probado, es para mí. Me va bien. Y también este de la misma marca Mini, es de la primera de aquí, que la verdad que me va muy bien porque pinza y te pone un ojito que está muy chulo. Bueno, aquí no se puede apreciar igual, pero es un color un tanto así. Y bueno, queda un poquito más clarito en el ojo y la verdad que me va muy muy bien. Después del Carrefour, para los amantes de sales y demás, pues os recomiendo que probéis este bote de aquí, que huele a mango, ¿vale? Huele súper bien. Me encanta, se pone el agua color naranjita. Huele súper bien, me costó unos 4,5,5,5. Pero trae bastante cantidad, yo como lo veréis ya la he empezado, jeje. Y la verdad que está muy muy bien, a mí me gusta mucho, trae un kilo de 300 gramos, la verdad que está muy bien. Y si os gusta así en relajar o con cosas de hecha, pues son muy bien. Me gusta porque al principio huele el agua, pero después le tienes que echar mucha cantidad para que huela más. Entonces, pues no sé, esto ya depende de ustedes. Y entre todas, se me ha olvidado deciros que también al mercado no me compré esta crema de aquí, para pieles muy secas, que es útil yo incorporar con aceite de oliva. Y ahora está la oferta, esta que te da dos botes, los otros que los tengo guardados, por dos euros. Y la verdad que yo me la estoy aplicando y me va muy bien. Es un olor así que te gusta y no sé, pues las interesadas en crema, también que yo soy de hecha de tener crema por todos lados, pues os la recomiendo. Y bueno, también os quería enseñar de Lire este esfoliante facial que me compré, que la verdad me va muy bien. Os lo recomiendo porque es que a mí me encantó, estaba buscando un esfoliante que, no sé, que no te hiciera tanto daño en la cara, pero cada vez se limpiará. Sí, muy difícil de encontrar. Pero, no sé, este me gustó bastante, costó un euro cuarenta, un euro sesenta, más no me costó. A ver, lo llevo utilizando a lo mejor, creo que son cinco días o cosas así, pero la verdad me va muy bien. No sé, me noto como una piel más limpia. Y os lo recomiendo porque... Si estoy buscando a poliante, como muchas veces me preguntáis, yo me la hago la casera, pero esta me la hago... Para decirlo, la verdad me da mucha felicidad hacer, bueno, porque tengo que herida todo esto, que si después yo le aplico café, que si le aplico limón, y esto pues lo coges y cada noche cuando te matillas, pum, te lo aplicas. Y entonces, pues no sé, me gusta mucho. Esto sería, ya digamos, con lo que es la cara, el pelo de más. Y pasa, Kiko, que solamente me compré dos cositas, que fueron dos quinta uñas, obviamente, y fue este de uno de aquí, que a ver, no lo llevo puesto, ¿vale? Este de uno me encanta, estaba en un euro noventa, y este de aquí. De verdad son colores que me encantan, el azul este es el número 527, y este es el 287. Y no sé, yo solamente me he probado esto, como veréis que lo tengo aplicado en las muñeques, subí una foto a lista, ¿no? Y no sé, me gustó bastante, y pues eso, y este pues me lo voy a aplicar a ver después. Y estaban cada una a un euro noventa. Después de la roquita, a fin, que me haya comprado ahora, solamente son dos cosas, que fue este mono de primal de aquí, que es que me lo pongo a diario, es súper, a mí me encanta, es súper mono, ¿vale? Y lo mejor de todo es que me costó tres euros. Bueno, luego fue con mi madre, y me lo compró. Está súper bien, súper fresquito, y no sé, hace que como te nota, como un color así, hace que te resaltes más en moreno, y la verdad es que a mí me gusta mucho, ya que yo soy blanquita, y me encanta. Y después del bulanbeck, me compré este vestido de aquí, que me, me, me encanta. Era el único que quedaba, pero no se echaban en rebajo, por si los queréis ver. Si queréis ir, y estaba a diez euros, ¿vale? Y no sé, es súper bonito, tiene esto aquí atrás. Y está súper bonito, me encanta. Y por supuesto, ya no, de nada. Y bueno, chicas, pues hasta aquí el vídeo, son muy poquitas cosas, como ya habréis visto, pero, no sé, me estáis pidiendo jol y demás, y entonces he enseñado lo que yo me he comprado, digamos, ahora, hace poquito, relativamente poquito tiempo. Para si os gustó, pues, ya sabéis, compradlo. Que le deis a like, si queréis mi rutina de cómo me desmaquillo. Y nada, chicas, que espero que os haya gustado, y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas. Adiós. Adiós.